Te digo que es un tema que a mí me preocupa en demasía, ¿no? Que es el desperdicio de alimentos, en el aprovechar medidas para que los alimentos que se producen sean utilizados, no se desperdicien. Es algo que a mí, por lo menos en mi casa, me preocupa mucho. No sé qué te pasa a vos, creo que sos de los míos. ¿Vos te acordás que cuando éramos chicos, siempre, no sé en tu caso, pero bueno, a mí me decían, ¿la comida no se tira? Y que siempre de alguna manera, o se reciclaba, o si había sobrado un pollo o algo así, al día siguiente aparecía en albóndigas o lo que fuera, hasta bueno, que ya llegaba un momento que, pero que en general era como que había una especie de respeto a los alimentos, ¿no? Claro, que no se desperdiciaban, y hoy estamos hablando del desperdicio de alimentos. Por eso vamos a hablar con Gastón Aranda, coordinador de la Fundación Danone Argentina. Gastón, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo, Amelia, un gusto estar hablando con ustedes. Interesantísimo la introducción, así que muchas gracias por el espacio. Que, a ver, aparte interesante, es la verdad Gastón, en nuestras épocas no se podía hablar de desperdicio, porque había preocupación, capaz que desde lo económico el bolsillo apremia, o apremiaba, pero hoy también apremia el bolsillo, y sin embargo estamos hablando que hay que adoptar medidas para no desperdiciar alimentos. ¿Cómo ustedes trabajan en esta materia? Sí, por supuesto, no es una opción, no era una opción entonces, creo que en el consumo doméstico también se trabaja fuerte, sigue estando en esa conciencia, pero a nivel producción de alimentos, porque por lo menos en Danone lo que nosotros hacemos es tomarnos en serio el tema, lo que nos interesa a nosotros es los esfuerzos que se generan, a través de un yogur hay mucho esfuerzo, hay mucha, no solamente mucho, hay mucha gente, sino también hay muchos esfuerzos económicos que se realizan, y de productos que no pueden ser desperdiciados. Entonces, en todos los lugares en donde nosotros producimos, almacenamos, y en algunos casos donde comercializamos, tenemos sistemas y proyectos para recuperar alimentos, y que puedan tener una segunda vida útil, y poder dárselo a la comunidad que tanto necesita. ¿Usted tiene algún programa de recupero de alimentos? ¿Cómo trabajan en esta materia? Nosotros tenemos un programa a nivel nacional, en donde los productos que tienen una fecha de vencimiento muy corta, o que tienen algún tipo de problema de calidad, que no puede salir a la venta, nosotros decimos que pierde valor comercial, en esas instancias nosotros recuperamos el alimento, en la línea de producción, en la distribución, y lo entregamos a organizaciones que se dedican, que son especialistas, y algunas otras que utilizan el producto para hacer cosas más grandes. Ese es nuestro programa de recupero desde los lugares en donde nosotros tenemos almacenado nuestro producto, donde lo fabricamos. Y además, en los supermercados estamos haciendo alguna prueba de recuperar los alimentos que están en la góndola, los que no se pudieron comercializar, para poder darle una segunda vida, como te decía antes, y donarlo a organizaciones que le dan un mejor uso, y le dan vida útil. ¿Con cuántas organizaciones sociales articulan para el desarrollo de este tipo de programas? Principalmente, bueno, con más de 70, principalmente trabajamos con el Banco de Alimentos de Argentina, que nos ayuda a llevar estos productos que nosotros recuperamos a las comunidades, pero también trabajamos con organizaciones de manera directa, con organizaciones de base, que utilizan este producto que nosotros recuperamos para hacer algo más grande, fomentar la educación o los derechos de las infancias. Nuestro producto se convierte en algo mucho más grande, además de haberme dado una vida útil social al recuperarlo, tiene también un fin mucho más interesante cuando las organizaciones lo pueden recibir y lo aprovechar. Yo acá tengo un número, Gastón, que me acercó a la producción, que dice que Danone rescató y entregó 18.000 toneladas de alimentos desde 2002, lo que equivale a 72 millones de platos de comida. ¿Ese es el número? Ese es el número que es impresionante. Lo que, como te decía en principio, nuestros productos, nuestra misión es llevar a salud a través de los alimentos. Y los productos que nosotros tenemos tienen una función nutricional muy interesante, muy importante. En el contexto actual de Argentina y en cualquier otro contexto, sería muy complejo tirar ese alimento. Por eso es que ese número es impresionante, pero también es mucho más grande que ese número lo que genera en la comunidad. Pero sí, 18 millones de toneladas es lo que pudimos recuperar desde que inició la formación. Yo recién te decía el número, 72 millones de platos, y quedo sorprendido, es un número muy grande, pero esto es parte también de una estrategia de sustentabilidad que tiene ustedes la compañía, ¿no? Es como que es uno de los puntos salientes, pero es uno más, ¿no? Sí, es parte, es uno de los compromisos y uno de los trabajos más importantes que hacemos, no solo con la comunidad, sino con el medioambiente, en compromiso con el medioambiente. Danone, casi el 100% de sus negocios están certificados B. Nosotros medimos nuestro impacto en la comunidad, en la sociedad, también en el ambiente. Por eso el desperdicio de alimentos tiene este doble impacto. Comunitario, que es el que a nosotros, en la fundación, nos moviliza más, pero también el de evitar el desperdicio, también se recupera muchísimo de los esfuerzos que, en términos de descarbonización, en términos de emisiones de CO2, también es importante el aporte en la reducción de desperdicios. Gastón, vos recién nos contás un poquito cómo, de dónde se recuperan este tipo de alimentos, de dónde provienen, pero ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Hay alguna cosita más que nos puedas contar? Claro, estamos en vísperas del 29 de septiembre, que es el día en el que se conmemora, o no se conmemora, perdón, se concientiza sobre las tareas y desperdicios. A nivel internacional, la Argentina es pionera en la temática, Argentina a nivel política, y además de compromiso con organizaciones, organizaciones y la industria y el retail, llevamos adelante esta temática, llevamos adelante prácticas que se comparten entre la industria y el retail, para reducir pérdidas y desperdicios. Puntualmente en Danone, como te fui comentando, nuestro foco está puesto en no desperdiciar en la cadena de valor, y seguir creciendo en el Recupero en Retails. Hoy, hace una semana, dos semanas, perdón, implementamos con un socio que es Chancomás, en el programa de Recupero en Tiendas, implementamos en Paraná y en San Fernando los proyectos en esas dos tiendas, y estamos teniendo muy buenos resultados, esperamos que podamos hacer mucho más en lo que viene. Ahí hay un dato saliente, vos decías, la Argentina trabaja en mucho, y es un pionero en este tema, pero el 17% de la producción total de la comida termina en la basura. Es preocupante, ¿no? Eso sí, un tercio de lo que se produce, por eso es lo importante de abordarlo desde todos los frentes, y lo importante también de que sea también una política. Nosotros adherimos al pacto para la reducción de pérdidas y desperdicios que lleva adelante la Secretaría de Auroindustria, FAO, GC1, entre otros. Nos reunimos para la industria alimenticia, los retails, las ONGs y el Estado para pensar cómo abordar esta problemática que es mucho más grande que una sola empresa. Es una problemática global, y que en Argentina también afecta un montón. Yo diría que a veces no valoramos el alimento, el alimento per se, y también no valoramos la energía que se consume para producir ese tipo de alimento. Entonces, yo te pregunto para ir cerrando, ¿qué consejos le podemos dar al oyente que está en su hogar para reducir el desperdicio de alimentos? Lo primero, en términos de consumo doméstico, lo primero que vamos, o lo que podemos llegar a plantear es que se planifiquen las compras, que puedan, que los consumidores, cuando vayas a comprar, vayas a comprar conscientemente y compres lo que realmente necesites. Por otro lado, organizar, perdón, se hizo un ruido, ahí está. No, por otro lado, el orden y el almacenamiento correcto de esos productos en el hogar también es fundamental para comprar y consumir los productos que primero vencen, también ordenando mejor y agrupando mejor los alimentos tienen una posibilidad de mayor vida útil. Y por último, también el consumo responsable de comer y comer solamente o cocinar lo que se va a consumir. Yo para esto también les súper recomiendo que puedan entrar y que puedan ver el programa de la Secretaría de Agroindustria de Canadería y Pesca que tiene muchas recomendaciones para los consumidores y también resume todo el trabajo que hacen las industrias para reducir las pérdidas y desperdicios. Gabriel, te agradezco el contacto y esperamos que el año próximo cuando tengamos que hablar del tema poder haber bajado algún número y que ustedes si bien recuperan que sea un poquito menos porque se ha desperdiciado un poquito menos. Gracias, buena semana. Gracias Pablo, gracias María, un saludo. Hasta luego. Y era Gastón Aranda, coordinador de Fundación Danone Argentina que nos contaba de la diferencia entre poder aprovechar un alimento y recuperarlo. Melga, vos de los consejos, cuáles cumplís y cuáles no. o cumplís todo. No.